Música Hoy queremos presentarlo este nuevo libro que sale a la venta el 5 de diciembre y que nos va a ayudar a ser el mejor empleado de Asterbo concretamente el manual del empleado de Asterbo así que ya lo tenemos aquí y vamos a ver que nos trae este estupendo libro observamos que tiene una cubierta en cartoné preciosa y vamos a ver que vamos viendo observamos aquí en el lomo al ser un dossier de Arno Dorian los distintos capítulos Bienvenido a Asterbo Manual del empleado y vamos a ver que es en concreto un dossier de Arno Dorian hay que tener cuidado porque me parece a mi que va a tener spoilers sobre Assassin's Creed Unity así que en principio recomendamos leerlo tras haber terminado Assassin's Creed Unity vemos que Norma Editorial que es quien edita este libro en España ha conseguido una caída tremenda de este libro vemos por ejemplo aquí declaración de intención de Asterbo muchas cosas nos recuerda mucho al diario de Barba Negra que ya os mostramos hace tiempo y es que la empresa que lo ha la empresa que lo ha creado este libro es Insights Edition que es la misma empresa que creó el libro de Barba Negra lo único que en España están editados por empresas distintas aquí vemos una pelatina es tremendo este libro la calidad del papel es preciosa vemos que tienen todos los dossieres de los distintos personajes que hablamos de Arno observamos aquí que tiene hasta cartas dentro vamos a ver si la podemos abrir la carta la carta Benjamin Franklin visto por aquí Aquí un papel, nos habla aquí un cartel y pasamos lo siguiente de la infancia a la prisión, hablando de Arno Dorian, papel quemado, Absterbo, más cosas sobre Absterbo, es increíble, bien preparado que está, toda la información que vemos, los POSIT pegados, como si fuera en Assassin's Creed 4 que teníamos que buscar POSIT, por las oficinas de Absterbo, billete, pion, todo muy cuidado, los detalles podéis verlos, y bueno, deciros que ahora lo estamos mostrando, pero nuestra opinión sobre todos los contenidos que tiene, la podéis leer en nuestra reseña, en la web de Assassin's Creed Center punto com, y ahí os contaremos que nos parece el contenido, no solo la presentación, que nos estamos hablando aquí, de este libro, por supuesto, todo el contenido, jamás os daremos spoilers sobre lo que hay, tenemos más cosas pegadas, algo que es característico, y bueno, pues, lo último aquí, esto es el confidencial, que tampoco queremos mostrarlo mucho, no sé si hay algo, y esto ha sido el libro, recordad leer nuestra reseña, para saber más sobre el contenido que tiene este libro, bueno, y por último, vamos a comparar, los dos, 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 dos los mismos añadidos de la edición en español podemos ver esto en las dos ediciones y solo comentar que la edición en español trae añadido más y es la siguiente página esta página de inglés la tiene esta hoja porque la he hecho una editorial ha sido traducir las dos cartas y ponerlas en una nueva parte y nada más muchas gracias por escucharnos like y favoritos y no olvidéis visitarnos para leer la reseña en asasinscriptcenter.com y 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